familia preciosa ahí está mi méxico lindo y querido mire nada más este relevo que está de rechupete familia preciosa y aquí los vamos a ir conociendo un poquito con sus sentimientos vámonos con mi raunito precioso mi hermano muchas felicidades que se siente ser parte de este relevo tan bonito muchísimas gracias el estrés por la verdad se siente una gran emoción y una gran alegría poder presentar a tu país y a tu estado y competir en equipo como somos una gran familia y pues siempre es un gran honor competir con mis compañeros amigos y todo y muy contento de poder haber ganado esta medalla con mis compañeros y equipo si nada más recorriste el 25 por ciento de la prueba porque te entregaron la medalla completa para tus 50 que te correspondía verdad el 50 pero también se hace todo en equipo y en y en coordinación muchísimas felicidades me da gusto que ganemos esta prueba porque méxico lo merece sí o no mi nely me eliminando de mis amores mi amor qué privilegio ahora sí que nadar con estos jóvenes si la verdad es que para mí es un honor poder platicar y poder nadar con estos competidores que son el semillero de méxico también y el poder compartir una alberca y una competencia se lo decía a camacho y se lo decía a raúl y para mí es una emoción la verdad que estos jóvenes me siguen impulsando y me siguen sacando ese niño que tengo dentro para dar lo mejor en cada competencia los adoro el relevo lo hemos hecho en unos inicios sobre todo a nivel nacional como algo muy divertido como pura diversión pero hoy los vi que se divierten pero además ya se toma muy pero muy en serio porque es una medalla que necesita nuestro país efectivamente yo tengo el decirles disfrutemos cada competencia y sobre todo cuando lo hacemos en equipo tenemos que demostrar que este equipo está fortificado y de la manera más importante es que cuando ya estamos ahí enfrente de ese carril nos tomamos en serio que es como si fuera nuestra prueba principal para poderle dar esta medalla méxico que creo que se la merece muchísimo y le hace muchísima falta más el medallero bueno sigue sumándose las medallas mi vida muchas felicidades y mi capito francesca de mis amores oye siendo parte de este relevo y compartiendo con los grandes con los que siempre has soñado qué bonito felicidades muchas gracias sí es una emoción muy bonita hacer relevo con mis compañeros nunca lo había hecho con ellos y pues es una sensación diferente oye es una familia nueva no porque ustedes son unos mueganazos allá en Jalisco y se quieren mucho pero han aprendido a trabajar en equipo que se siente poder compartir hoy a un nivel internacional y con mucha importancia porque esta medalla pasa la historia mejor porque no se ganan maderas en relevos 4 por 50 ojalá ganamos cada ocho días de esto no sí claro que sí después es muy emocionante y más como te digo nunca he ganado en relevos es la primera vez y es muy bonito el que somos personas diferentes clasificaciones diferentes pero nos apoyamos entre todos creo que hicimos un trabajo muy fuerte lo vimos en la alberca pues muchas felicidades mi amor a seguir disfrutando y saludos a toda a toda la familia y en Jalisco mis amores y mira más mi angelito precioso ángel de jesús mi hermano felicidades formando parte para cerrar con broche de oro este este relevo te mi hermano una medalla más a la cosecha claro que sí este gracias a Dios se dio en los relevos 4 por 50 y bueno feliz y contento de estar este representando a México junto con mis compañeros oye mi hermano guanajuato de estar vibrando emoción que sube las medallas pero que sube un relevo imagínate y ahora con dos representantotes así es este gracias a Dios se dio con la medalla con mi compañero raúl gutiérrez que también es mi compañero en el estado de guanajuato y pues guanajuato a representarlo en grande y ahí también a méxico oigan familia nos vamos a ir por otros relevos o ya nos vamos a las individuales por individual este no todavía faltan individuales y todavía no sabemos si vamos a los relevos o no todavía nos faltan individuales yo mañana voy a la final en 150 todavía no me confirman pero al parecer sí voy a relevos en la tarde entonces bueno pues a darle con todo a dar con todo oiga pues muchísimas felicidades saludo a mi méxico lindo y querido mande saludos a quien mi hermano a quien saludamos a mi familia que me está viendo desde la casa venga a quien le dedicamos mi familia que está desde jalisco a mi entrenador a dios y a todo el equipo que dio lo mejor de sí hola pues le mando un saludo más especial a mi familia también gran parte a mi entrenador porque él ha sido el que me ha forjado últimamente y gracias a dios he bajado mis tiempos gracias con él y a toda guanajuato y saludos a todos venga familia preciosa ahí está mi relevo 4 por 50 ya tú sabes familia